bueno mi gente bella decirles que el día de ahora los vamos para nada más ni nada menos que para el pueblo aquí en día para el pueblo como ven va ya hay gente de plata y hay sus perritos igual los llevan a pasear y todo aquí llevamos la mascota es a su gran bulla y usted ya trajo su ropa va que ella la dejó no sea grosero así no lo vas a golpear lo suelte y salen por acá de zapatillas de la cadena suelte quítele la cadena el solo se va así nada más y de veras que pesa dándole like a las fotos mías ay es más que ahí me va a tocar que agachar mi hijo no me gusta a mí papi está fuego que le va a dar bien gracias Ignacio esto lo voy a grabar es que hubieran quitado eso ve que eso está viva papi se puede se puede si pero se puede si pero voy viendo la cámara ahí como cuando el loro y tuyero le da la cámara a los bolitos o a los para abajo enfoca yo viendo las fotos que Rene los tomo a mi y a los que ella se pota ya a los que ella se pota ya a los que se pota con todos los que se pota y después aquel va abajo este va abajo y este va arriba vamos avanzando venga este perrito que que no vienes no me fijes Mariel ay que lindo venga este perro venga este perro venga este perro si que el llorando vamos Bertita se baña el chichito pues vamos aquí para el cerrillo vamos al cerrillo a bañarlos y le vamos al champusito y los chuchitos para bañarlos y vamos de camino para el cerrillo vamos a ir por acá ah con cuidado a mami no le voy a sacar las tripitas miren cuantas granaditas hay si pero fíjese paño paño uuuu corteza paño viejo vamos a ver ve el otro para donde va ¿por qué uno busca las sombras? para las olas a si olas si olas ajá porque un gran zorlazo un saludito para la amiga Norma y saluditos para el cuervo y para para el para José Arriaza creo que se llama José Arriaza también para la amiga Bessy Rodríguez es para eh quiero ver voy a pensar por favor ajá como se llama el apellido moraga José Moraga José Moraga que está diciendo el video también y el primo el pepe que me dice que se quiere que se lo pidieron que se lo pidieron y pasajeritos y ahorita hay que se lo pidieron ajá ajá pero él no quiere caminar dale 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 anthony dale 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 Vamos a 20 segundos con 7 segundos. 20 segundos con 7 segundos. Bueno, así que ya llegamos por acá al River, ya llegamos al río. Estamos por aquí ya disfrutando de la frescura que hay aquí en el río. ¡Qué fresquito está! Hay una gallina, pe. ¡Mira a ver, Mari! ¡Mira a ver, René! Ahí les vamos a dejar a los amigos, ¿cómo creen que les queda de nombre al chichito? ¡Ah, vaya, de veras, vaya! ¡Braya! Este comentario se los hacemos ahí a los amigos y como dijo Mariela, que ustedes van a poder elegir cómo ponerle a este perrito blanquito. A timba. A timba, porque ahorita solo es timba. Aunque no lo crean, es animalito que solo es panza. Es de raza, animalito es de pura raza. Pero estaba bastante descriadito porque cuando nos lo regalaron a Mariela, la mamá de él tuvo 10 perritos. Entonces eran muchos y por eso estaba bien descriadito. Ahí le va a tocar a usted, mira, Ale. Así que, sí, así que... La propuesta es para los amigos suscriptores que dejen ahí en los comentarios que cómo le podemos llamar a este perrito. El perrito. Y a este negro, ¿cómo? Porque este es prieto, le decimos nosotros. El prieto. Mañana, mi papi. Sí. Decirle que el prieto no le tiene nada de miedo al agua. Él se mete y todo. Mira, el otro va a estar si quiere. Meterse quizás quiere. ¿Te vas a ahogar? Sí, pues, no la vi. Bueno, vamos a meter ya una gente. Enrinse. Enrinse. Mira, tomando agua. Tomando agua. Tomando agua. Quítale el collar para que se sienta más tranquilo, ¿eh? ¿Deje después? Déjese, pues, déjese. Rápido, 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 rápido. Vaya, aprieta. ¿Y qué querés por bañar? ¿Qué querés? Bañarse. Sí, bañarse. Ah, no. Bañarse, quiere ir. Tomando agua. No lo suelte. Tú no quieres romperlo. Mire como nada, Mario. Mire como nada. Ayúdelo, mi amor. Sáquelo. Ahí está Mariela dando unos tips ahí como romper el rinzo. Machucándolo con una piedra. Ahí es uno con la boca. Ahí es malo. Los dientes lo matan y le quedan gran sabor al rinzo. Más cuando es lejilla. Es que este chuchito bañarse quiere, papi. Por andar feliz. Ahí va Mariela a echar la ropa en rinzo. Aquí vean. pero usted de un solo Mariel yo de un solo yo la dejo con el unto de jabón bueno así que vamos a despedir este video luego también yo me voy a incorporar a lavar esta guacalá de ropa nos vemos al próximo y por acá gente ya anda bañando al sin nombre por ahorita puro ratoncito y denle like también bueno nos vemos al próximo verdad Mariela denle like que comenten y denle like